Vos te jode que Guille sea parte de esto, damos marcha atrás al toque, frenamos todo, te digo en serio. No, no, a ver, no es que... no. ¿Te pasa algo cuando lo ves? ¿Te pasan cosas? No, no es que me pasan cosas. Es que... Es una historia que... larga. Sí. Que fue intensa, importante y como difícil de olvidarse. Está bien, pero vos no estabas pensando en volver a España. No. No. No, te estoy diciendo que la historia... Pasá, pasá. No, bueno, el cuarto es chico, o sea, vivimos todos juntos y escucho, perdame. ¿Te puedo dar un consejo? Volvete a España con el torero. Ey, boludo, ¿qué le estás diciendo? No, dejalo, no, dejalo, dejalo porque él es experto en hablar de la vida amorosa de los demás. Su vida es genial. No, bueno, es verdad. Pedir un consejo a Leonardo, que él sabe mucho y le va muy bien. ¿Qué pasó con Alma? Me pegaste una pataza, ¿sabes? Perdón. ¿Qué pasó con Alma? Eh, nada, no pasó nada. No me quiere hablar y como no me quiere hablar, le di la bitácora. Bueno. Ahí está, por eso. La bitácora es el cuaderno, o sea, estás vos en la bitácora también, ¿te ves? Está perfecto, está perfecto. Es la mejor manera que ella pueda entender lo que está pasando, en serio. Es la mejor manera para que te perdone, está muy bien. Dejala. Dejala porque no sé qué hacer. O así sé qué hacer. Y también sé quién me puede ayudar. Así que sé. ¿Dónde vas? Adiós, vamos a ver. ¿Dónde vas? Máxima, pasá. Hola. ¡Qué sorpresa! Permiso, señora. Pasa. Discúlpeme que la moleste, ¿no? Pero yo necesitaría hablar con la señora. Ah, no. No me la puede llamar. Pero no sé si está mona. ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, sí. Yo quería hablar con ella porque... ¿Usted se acuerda que yo había renunciado? Ah, sí. Revolvíaste el delantal, te fuiste dando un portazo. Sí, me acuerdo. No, no, no. No revolví el delantal. Lo dejé sobre la mesa. Pero la cosa es que yo renuncié porque me había ganado la lotería, ¿vio? No, pero ahora resulta que no me gané nada. Y vos querés recuperar tu trabajo. Y si se puede, a ustedes también les conviene porque si no tienen para pagarme, me lo van dando cuando puedan. Conmigo hay confianza. Sí, hay confianza. Hay mucha confianza y hay cariño también. Mucho cariño. Bueno, no hace falta hablar con Mona porque todos en esta casa vamos a estar muy felices de que vuelvas a trabajar acá. ¿En serio me lo dices? Sí, de verdad. Y... Quiero decirte algo. Quiero... Quiero decirte que ahora que estoy mejor, que me estoy recuperando, yo te quiero agradecer. Todo lo que vos hiciste por mí. Todo lo que me cuidaste. Y el amor que me diste durante todos estos años. Señora, me pone tan contenta escucharla hablar así. Yo le recé tanto al gauchito aquí para que usted se pusiera bien y se ve que me escuchó. Parece otra persona. No, no, no. No parezco. Soy otra persona. Ay, Mona, mira qué buena noticia tengo para darte. Máxima vuelve a trabajar con nosotros. Si usted no tiene problema, claro, ¿no? No. No tengo. Señora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero por favor, no me agradezcas tanto. En realidad lo hago porque no tengo más remedio. Prefiero no tenerte de enemiga. Bueno, arreglamos con tu padre. No sé cómo le vamos a pagar el sueldo, pero bueno. Cambiate y un juguito de naranja me llevas a mi cuarto. ¿Te acuerdas dónde quedan? Sí, señora, me acuerdo. Ya. Ahora se los llevo. Como verás, la única que cambió en esta casa soy yo. Sí. 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 Flaco, pará, flaco, no me hagas nada, por favor. No, pará, pará, no te asustes. Te quiero hacer una pregunta nada más. No te quiero robar. Te doy la billetera y andate, por favor. No, no te quiero robar. En serio. ¿Me podés escuchar? Es una pregunta. ¿Vos sos Augusto Iglesias? No, no. Nada que... ¿No sos Augusto Iglesias? No, no, no. Bueno, disculpame, no te quería asustar. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Disculpá. Gracias, ¿eh? Chao. La puta madre que me parió. Augusto, ¿llevas todo? ¿Pasaje? ¿Documento? Sí, creo que sí. Voy a mirar por las dudas. A ver. Sí, está todo. Ah, mira, menos mal que miré. Aquí están los papeles del auto que alquilamos. A ver, te los dejo a vos así. Bueno, está bien, pero yo todavía no entiendo por qué devolviste la camioneta. Por las dudas. No me gustó nada el tipo ese que estaba mirando el otro día. Además, si esa camioneta es una pista para Laureano, la perdió. Pero vos, ¿no te parece que estás exagerando un poco? Vamos a cambiar el auto cada tanto. Pero bueno, está bien. Vamos a cambiar el auto más seguido. Si eso te deja más tranquilo. No, no, en realidad, no me voy muy tranquilo dejándote sola aquí. Aparte quería ver la premiación y ver cómo subís ahí, cómo aplauden a todo el mundo y yo te voy a estar aplaudiendo. Pero vas a estar, vas a estar acá, en este lugar. Estás vos y están mis hijos aquí. Te voy a extrañar mucho, Augusto. Yo muchísimo más. Y ahora mi mamá está alterada y tiene miedo que mi papá se desprenda primero de los campos del abuelo, del papá de ella, los que nunca le devolvió. No, pero por eso no tenés que preocuparte porque los campos ya están a nombre de tu primo, de Benjamín. Así que con eso no vas a tener problema. Lo que sí, bueno, las propiedades siguen estando a nombre de tu papá y él tiene todo el derecho legal de hacer lo que quiera. Puede venderlas o hacer lo que se le ocurra. Te juro que lo pienso y no lo puedo creer. No entiendo cómo mi papá puede ser tan, tan, tan hipócrita, tan... ¿Tan qué? Tan... Tan ladrón para haberle robado las tierras a mi mamá, para haberla cubierto a Juana en sus mentiras. Yo sé cómo te sentís. Sí, horrible. Me siento tan... ¿Desilusionada? Sí. Te juro que te entiendo. Yo también en un momento me decepcioné así de mi papá, ¿no? ¿Cómo hiciste para superarlo? No sé. No sé si lo superé, en realidad. Todavía me retumba en mi cabeza el día que me... Me llamó traidor. Pero, ¿sabes qué? A veces esto viene para bien y uno se da cuenta que... Que los padres no siempre tienen la verdad de cómo hay que vivir y uno puede encontrar... Su propia forma de vivir y ver la vida de tu propia mirada, ¿no? Sí. Sí. Pero se me está haciendo difícil. De verdad, empezar una vida distinta a la que tenía... Me cuesta. Sí, claro que cuesta. Pero ya vas a encontrar... Ya vas a encontrar una... Una ilusión, algo que te permita sentir que la vida puede ser de otra manera... Casi de un día para el otro. A mí me pasó con... Con Alma cuando la conocí. Bueno, más allá de que no haya podido ser, ¿no? ¿Cómo está ella? Hablando de todo un poco. Mal. Mal. Alma se peleó con Leo ahora. ¿Cómo que se peleó? Se está muy bien. Sí, no sé qué fue lo que pasó. Pero ahora ella se fue. ¿A dónde se fue? No tengo ni idea. Nadie sabe ni a dónde fue ni cuándo va a volver. No me cambies el orden de los libros, ¿no? No, 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 pa. ¿Buena? Sí. Ahora que estás mejor y tu salud no corre riesgo... Quiero que te enteres de algunas cosas de la familia. Pero no te asustes. La familia tiene problemas económicos. Sí, ya lo sé. Lo de la lotería y lo de la causa judicial. Sí. Por eso voy a vender algunas propiedades para salir adelante de esto. ¿La casa también la pensás vender? No. Acá vamos a vivir toda la vida. Te cuento todo esto para que no pienses que te oculto cosas. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué nos está saliendo todo tan mal? Una mala racha. Ya va a pasar. Nos vamos a recuperar. Yo pensé que vos eras invencible. Que nada ni nadie te podía hacer tambalear. Me estoy enfrentando a un enemigo que no conozco. Que se me oculta. Una farsa que me ataca de la sombra. Ay, papá, me asustás con lo que me decís. No, no te asustes, no, no. No quiero que te asustes. Sí. De la inmobiliaria. Ah, bueno, atendé. ¿Cáceres? ¿Ah, sí? ¿Tan pronto? No me extraña. Este es un mercado muy atractivo para los inversores extranjeros. Bueno, encontrámonos. Otra vez vos acá. Argentina, por favor, necesito saber a dónde está Alma. No te lo voy a decir. Cuando ella esté lista para volver, va a volver, supongo. La llamo todo el tiempo y me atiende el contestador. Un número, por favor, un número donde llamarla. Te lo habrás ganado que no te atienda. ¿Por qué no te vas por las buenas? Porque a mí se me puede subir la sangre a la cabeza. Y vos sabés cómo termina todo, ¿no? Sí, ya sé. Lo único que le quiero decir es que le quede claro que yo jamás tuve la intención de lastimarla ni a Alma ni a usted. Yo no sé qué le hiciste, pero yo no creo que Alma te perdone. Yo, en su lugar, no te perdonaría. Hemos sufrido demasiado ya en la vida, ¿sabés? Hemos tenido una vida muy dura, con mucho sufrimiento, con mucha angustia. Así que, mirá lo que te digo. Yo podría llegar a entender si Alma decide quedarse y no volver nunca más. Bien, perfecto. Yo voy a seguir intentando esto hasta que me atienda, no me importa. Tan mal tipo sos, tan desgraciado, que aunque mi hija te ame como te ama, no puede estar a tu lado. Argentina, yo también sufrí mucho, ¿sabés? Yo perdí a mis viejos cuando era muy chico y estuve años y años separado de mis hermanos. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es estar solo también. ¿Qué querés? ¿Que te tenga lástima? No, no quiero que me tenga lástima. Estoy contando el motivo por el cual Alma me ama. Ella sabe ver el dolor que tengo adentro. Lo sabe. Y ella sabe que yo me juego la vida por la gente que quiero. Por eso va a volver. Porque no puedo vivir sin mí como yo no puedo vivir sin ella. Es ingenua como la madre, el secreto, todo lo que le dicen. Por eso está con vos. Ahora yo te digo... Que si a mi hija le llega a pasar algo... No, 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 no le va a pasar nada. Argentina, yo le juro que no le va a pasar nada a Alma. Va a volver sana y salva y yo lo voy a...